¿Qué es la Constitución peruana? Y decidió intervenir el sistema de justicia, incluyendo el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Minutos después, la Junta Nacional de Justicia, el presidente del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y todos los organismos constitucionalmente autónomos anunciaron su rechazo al golpe de Estado. Pocos minutos después, el Congreso declaró su vacancia por permanente incapacidad moral. Tratando de huir, fue detenido y hoy afronta una prisión mientras duren las investigaciones por la flagrancia de delitos cometidos. Así, se ha rechazado el golpe de Estado. Dina Boluarte, su vicepresidenta, ha asumido como primera presidenta en el Perú. Y esperamos atentamente qué acciones va a tomar, habiendo anunciado un gobierno de unidad nacional y de ancha base. En las próximas horas se conocerá por su gabinete. Soy Milagros Campos, del Observatorio de Reformas Políticas para América Latina. Gracias. 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 Gracias.